¡Suscríbete al canal! Mis pies pueden tocar Quiero girar y rostar y fibucear Dar vueltas gigantes Y mientras cantar ¡Ahí viene alguien! Había una vez una famosa profesora de ballet llamada Madame Trotsky que le estaba enseñando a tres cerditos muy especiales a bailar para la función de gala del corral Muy bien, alumnos Hoy es la gran noche Debemos practicar para que el baile salga mejor que nunca ¡Sí, Madame Trotsky! Somos cerdos pequeños que bailan ballet Y hoy estaremos bailando para usted La-ra-ri-ri, la-ra-ra-ri-ra Somos cerdos del ballet Recuerden muy bien lo que tienen que hacer esta noche al bailar A ver, pasa tu niña Un, dos, tres, tendio Un, dos, tres, pase A ver, todos, todos Un, dos, tres, tendio Un, dos, tres, pase Parece que los cerditos realmente necesitaban practicar Y eso fue lo que hicieron toda la tarde hasta que llegó la hora del estreno Pero todavía no estaban seguros de sus pasos ¡Stefi, estoy nervioso! Yo también Y yo Afortunadamente, usted está aquí para recordarnos que es lo que debemos hacer, Madame Trotsky Así es, mis cerditos No tienen nada de qué preocuparse Va a salir maravilloso Solamente tienen que seguir mis indicaciones Ay, necesito un poco de energía ¿Dónde estará mi bolsa? Muy bien, amiguitos hermanitos cerditos Sí, vamos a mi papá También van a sacar muchas fotos Sí, sí Mire, mi paladita Y me encanta este, mira Entonces, Madame Trotsky comió una golosina muy frutal Muy masticable y muy pegajosa ¿Recuerden que voy a... ¿Alguien entiende algo de lo que dice? No, no lo entendí Madame Trotsky, ¿qué es lo que debemos recordar de nuestro baile? La golosina frutal era tan masticable y tan, pero tan pegajosa Que los dientes de Madame Trotsky se quedaron muy pegados entre sí Tan pegados que ella no podía hablar ¡Oh, no! Madame Trotsky no puede hablar Ay, pero ahora, ¿cómo haremos para recordar nuestros pasos de baile? ¿Y qué tal si usamos la máquina que lee los pensamientos? La máquina de Steffi Buena idea para esa situación, Mire Aquí vamos Ay, este dulce está tan delicioso Pero qué pegajoso es ¡Perfecto! ¿Qué más está pensando? Oh, no Hace mucho no la uso y ya no tiene batería Ay, no Pensemos bien Tiene que haber otra opción para todo esto ¿Qué sé? Madame Trotsky Tal vez usando sus brazos y sus manos Puede mostrarnos el baile ¡Claro! Como un lenguaje de señas Sí, buena idea, buena idea Uno Uno Ahora hay que empezar a bailar Bueno, no, no Hay que empezar a bailar Para empezar a bailar Uno, dos, tres Hace el paso Claro A la una A las dos Y a las tres Ay, no Algo está saliendo mal, muchachas Hasta que los cerditos bailarines tuvieron otra idea Ojalá Madame Trotsky pudiera hablar Sí, o al menos si pudiera bailar Y mostrarnos lo que quiere que hagamos Esa sí es una excelente idea ¡Pero! Sí, Madame Trotsky puede enseñarnos los pasos Bailando con nosotros ¡Sí! Entonces, ¿podríamos seguir ahora, Madame Trotsky? Entonces, esa noche, en el baile de la gala del corral En vez de tres Hubo cuatro cerditos bailarines en el escenario Somos cerdos pequeños que bailan ballet Y hoy estaremos cantando para usted La-ra-ri-ri, la-ra-ra-ri-ra Somos cerdos del ballet Por fin puedo hablar No más golosinas pegajosas antes de eso Bravo, bravo Muchas gracias Y ese fue el final de nuestra única historia Pero el baile nos acaba aquí Seguiremos en otro lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!